Suena dice, bata suéltala Y en esencial para Andolín, con mucho cariño, hombre Y eso va por a ti, chiquitita Y eso es para que la goces hija Y que no te dejes de querer por aquí No puedo ser contigo ni así Estoy feliz y siento tocar el cielo Este año y cada día que pasa más y más Mi deseo, mi alma te llama Y quiere que tú conmigo estés subiendo Amor y te amo, amor Te quiero, tú eres mi vida Tú eres mi cielo Quiero tu alma para seguir viviendo Hacer en ti tus besos Amor y amor Amor, te quiero Sin ti, mi vida Sin ti, me muero Y eso va por a ti, la hora 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 Estés subiendo Amor y te amo Amor 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 Te quiero Sin ti, mi vida Sin ti, me muero Pero qué bonito, baila con Mare